Romina del Clan, Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo ha quedado entonces la izquierda armada de cara a las elecciones? ¿Cómo han sido finalmente las candidaturas? ¿Cómo han quedado establecidas las candidaturas? Bueno, el Frente Izquierda y los Trabajadores Unidad tiene internas, tiene paso, hay dos listas. Nosotros integramos la lista que se llama Unir a los Lutores y la Izquierda, que está encabezada por Gabriel Solano y Bill Maripol, como candidatos a presidente y vice. Es un frente entre el Partido Obrero y el MST, más un conjunto de organizaciones que se han sumado en el gran plenario que hemos hecho el sábado 17 de junio en Plaza Congreso. 20.000 luchadoras y luchadores hemos votado las iniciativas centrales de esta lista y las precandidaturas, así que realmente muy importante el proceso que ha dado lugar a esta lista. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires la encabeza Valina Biasi como candidata, jefa de gobierno, Jessy Gentile a diputada y se le fierro a legisladora y en la provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola encabeza la lista de diputados nacionales, yo era de senadores, y Alejandro Bodar encabeza la lista para gobernador. Ahora, Romina, ¿cómo está la derecha? ¿Cómo todos se corren por derecha? Incluso creo que hasta el mismo kirchnerismo, o ahora Unión por la Patria, ha puesto a su candidato más promercado, o más de derecha del espacio. Y después todo un agite por derecha, ¿no es cierto? Bullrich lo corre a la reta por derecha, bueno, ni hablar de mi ley, es decir, también ocurre en el mundo, o en España y en otros países, bueno, en Francia vivieron ahí peleando, cómo los mercados, yo creo que desde los mercados, desde los intereses empresarios, que están cada vez más fuertes y que los poderes económicos están cada vez más concentrados, es que han hecho girar a la política hacia la derecha, ¿no es cierto? Me da a mí la impresión que el análisis superficial que estoy haciendo yo, es ese, ¿no? ¿Cómo todos corren por derecha, o no? Sí, por supuesto, y tiene que ver con el alcance de la crisis mundial, tiene que ver con cómo generan posibilidades de negocios frente a una crisis del sistema, que cada vez es más aguda, y en ese sentido, bueno, justamente el jueves pasado que hicimos la presentación del programa de nuestra lista, Gabriel Solano y Vilma Ripoll realmente fueron muy interesantes al presentar los ejes de un planteo para justamente sacar a nuestro país de este cuadro de crisis, ¿no? Y fue muy interesante, invito a los oyentes a que lo busquen en YouTube, estuvo bárbaro en presaobrero.com, lo pueden ver con cómo lo fueron presentando, ¿no? El programa y los ejes. Justamente Gabriel Solano decía que, bueno, hoy es muy clara la disyuntiva, ¿no? Por un lado están Massa, Bullrich, Larreta, Milley, no tienen grandes diferencias, por ejemplo, en relación a el pago de la deuda del Fondo Monetario, no tienen ni siquiera grandes diferencias en relación al saqueo de los recursos del país, a seguir con la mega minería contaminante, a entregarle el litio por centavos a las grandes multinacionales, a seguir dejando que todas estas empresas, incluyendo las petroleras, usen el agua que cada vez escasea más para esas ganancias privadas, mientras el resto de la población cada vez más está bajo la línea de pobreza. Entonces, las diferencias que tienen entre ellos, que tienen algunos matices, son prácticamente imperceptibles en relación a que los acuerdos son muy superiores, ¿no? La idea de avanzar sobre los derechos de las y los trabajadores, de la jubilación, que los salarios sigan pulverizados como un mecanismo de transferencia. Entonces, bueno, frente a todo esto, creo que hay que... tenemos una gran oportunidad de la izquierda, ¿no? Y de ahí el debate que tenemos, porque la izquierda se tiene que postular también como una alternativa de poder, y tenemos que oponerle a esta debacle a la que nos han sometido y a la que nos quieren seguir llevando, la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras gobernemos planteando un programa mínimo, ¿no? Y elemental de desarrollo, y también un programa profundo de reorganización general del país. Es muy importante que lo pensemos así, por eso el debate también al interior del Frente Izquierda, de que nosotros no podemos simplemente tener un Frente Izquierda que se junte cuando hay elecciones, o que el horizonte sea, bueno, sumar algún legislador más, porque eso nos convierte en parte del paisaje. La novedad de la conformación del Frente Izquierda, que reúne a los principales cuatro partidos de la izquierda en Argentina, bueno, ya pasó, porque esto ocurrió hace 12 años, ¿no? Entonces ya no es novedad que exista el Frente Izquierda, no es novedad que incluso ingresemos con algunos legisladores. El punto es que tenemos que dar un salto en realmente superar algunos límites que se han presentado y que tienen que ver fundamentalmente con que el Frente Izquierda tiene que actuar todo el tiempo como este Frente, en la lucha sindical, en la lucha de la unidad piquetera, en postular justamente una salida mucho más integral y presentarnos como alternativa de poder. Y bueno, por eso esta lista interna que se ha generado y bueno, estamos realmente muy entusiasmados con todo lo que se está abriendo a partir de esta lista unida a los luchadores de la izquierda dentro del Frente Izquierda que encabezan Solano y Ripoll. Ahora, las propuestas desde la izquierda para el crecimiento del país, de la economía y de los sectores más carenciados es a partir también de los recursos naturales, ¿no es cierto? ¿Cómo deberían explotarse los recursos naturales? El litio, el agua, que ya es un recurso natural y que debería ser ya estratégico y una cuestión de Estado, no lo es todavía. El litio y los combustibles fósiles. ¿Cómo debería explotarse eso a partir de proponer desde allí un crecimiento del país y desde ahí un crecimiento de todos, sobre todo de los sectores más vulnerables? Bueno, mira, primero no solamente un desarrollo del país puede estar colocado únicamente sobre el tema de la minería o de todo el proceso de explotación de hidrocarburíferos. Eso es un aspecto, pero nosotros hoy queremos una producción y exportaciones agrícolas y ganaderas, tenemos una fuga de capitales que es feroz, entonces las medidas de emergencia tienen que partir. En primer lugar, obviamente, aumentar los salarios y las jubilaciones y colocarlas con una actualización mensual por inflación, porque lo primero que hay que hacer es sacar a la gente de la pobreza y a partir de poner un freno a la fuga de capitales mediante la nacionalización de la banca y del comercio exterior, poniendo bajo control de los trabajadores, ahí ya tenés una cantidad enorme de recursos que se están yendo, que se permiten que se fuguen no solo el gobierno macrista, sino también el propio gobierno actual permitió que se fugue más de 50 mil millones de dólares. esto hay que colocarlo fuertemente al servicio de una reorganización de la cuestión económica. ¿Cómo entendemos que tenemos que dinamizar fuertemente la economía? Bueno, con un gran plan de obras públicas que tomen en cuenta, por un lado, la estructura productiva, caminos, diversas obras que hay que realizar para garantizar que se pueda producir como corresponde, porque bueno, también queremos exportar. ¿Cómo se combina esto con la inversión privada, con la inversión extranjera? Digamos, ¿quién aporta el capital para todo ese desarrollo? Bueno, mirá, en primer lugar, hoy ya hay un capital que se produce con la riqueza nacional que se está fugando. Entonces, si vos evitas que se fugue y colocás un control sobre eso, podés colocar, volcar ese ahorro nacional y ya se produce y sin grandes modificaciones lo tenés que volcar justamente a esta reorganización. Y justamente cuando hablamos de un plan de obras públicas estamos hablando de un plan que, por un lado, garantice ciertos aspectos que hoy están complejos en relación a poder desarrollar la actividad productiva. Bueno, por eso te decía, caminos, rutas, etcétera, que hoy son bastante complicados para garantizarlo. Aquella cuestión de infraestructura que haga falta y fundamentalmente un gran plan que construya salas de salud de los barrios, que construya las escuelas que nos están faltando y que tenga un gran eje en la vivienda. Hoy vos sabés que hay un déficit de cuatro millones de viviendas en el segundo y último censo a nivel nacional. Esto implica más o menos que hay una crisis habitacional que abarca al menos aproximadamente 16 millones de personas en el país y por lo tanto, bueno, poner en marcha un gran plan de construcción de vivienda permitiría resolver una parte importante de la generación de empleo genuino y permitiría resolver uno de los grandes problemas que hoy hay que abarca todo el problema del acceso a la vivienda que tiene que tiene ribetes tanto en los inquilinos como en los hipotecados suba como en las ocupaciones de tierra que terminan en urbanizaciones muy precarias y que generan luego nuevas dificultades. Entonces, bueno, empezás a tener acciones que dinamizan enormemente la economía. en este punto ¿qué ocurre con algo que me habías planteado el tema de toda la producción minera o hidrocarburífera? Bueno, nosotros entendemos que lo primero que hay que hacer es plantear qué es lo que realmente se necesita y para qué. Porque vos tenés hoy grandes emprendimientos por ejemplo con mecanismos de megaminería que es enormemente contaminante para extraer oro y plata y bueno, el oro tiene una utilización en la industria muy menor solo el 15% de todo el oro que se extrae a nivel mundial se usa para la industria el resto es para especulación para acaparamiento entonces nosotros entendemos que ese tipo de actividades no tienen razón de ser no hay por qué andar destruyendo parte de las montañas en función de extraer un metal que solo sirve para la especulación entonces hay que generar una reconversión productiva en relación a que los trabajadores sean ubicados y tengan su fuente de trabajo en primer lugar en la remediación del desastre ambiental que se ha dejado en gran parte del lugar y luego por supuesto que hay que extraer algunos minerales por supuesto que hay que extraer petróleo y gas pero hay hay métodos que son tremendamente contaminantes y métodos menos agresivos del ambiente que obviamente generan menos ganancia pero son los que hay que desenvolver porque después hay que seguir viviendo en donde estamos entonces no es que estamos en contra de cualquier tipo de actividad minera pero bueno una cosa son los métodos que no alteran el ambiente o que lo alteran el impacto es mínimo y otra cosa son los mecanismos que se están utilizando que son nos dejan espacio ambiental porque recursos no dejan nada la regalía siempre recordemos la población son del 3% en minerales y petróleo incluso en algunos aspectos menos 1,5 bueno bueno Romina del Pla candidata a senadora por el partido obrero muchísimas gracias no muchísimas gracias a ustedes y bueno invito normalmente a los oyentes a buscar esta presentación del programa que ha sido tan interesante en prensaobrera.com y bueno en nuestras redes perfecto vayan allí y conozcan más en profundidad las propuestas de la izquierda gracias Romina buen fin de semana gracias a ustedes un gran abrazo un abrazo muchas gracias